A pocas horas de finalizar el año 2013, se dan a conocer un sinfín de posibilidades para recibir el 2014. Fiestas, eventos, pirotecnia y reuniones familiares son parte de las ofertas para iniciar un año nuevo con mucha energía y buen año. En esta maratón de celebraciones encontramos la fiesta Adiós 2013 y Bienvenido 2014 que ofrece el Rincón Huachaca Iquiqueño. Tenemos una oferta para los amigos, vale 12.000 pesos la entrada, pero tiene derecho a un terremoto, medio litro de terremoto, a un cotillón, premio sorpresa también. Y en la madrugada vamos a tener un consomé. Para todos esos que en madrugadores así que estén bailando cansados ya y da un tentempié necesario, ahí vamos a tener su consomé para que se repongan y sigamos la fiestoca. Vamos a estar yo creo 6, 7 de la mañana más o menos, vamos a estar hasta esa hora aquí compartiendo. A esta oferta, ubicada en Manuel Rodríguez Convivar, se agregan otras celebraciones masivas en la península de Cabancha, en Bajo Molle, en Héroes de la Concepción con Arturo Prat, entre otros puntos de la ciudad. Sin embargo, una alternativa más tranquila pero no menos divertida es pasarlo en familia. En familia. ¿Qué es eso? Una cena y compartimos, solo eso. En familia, familia, ya no salgo ya, solamente pura familia. Bueno, sí, como familia sí que se dio la cenita para la noche que se dio y en familia más que nada. Hay iquiqueños que tienen una experiencia distinta luego de pasar estas festividades en Bélgica. Celebramos con nieve, mucha nieve, mucho frío, pero junto con los amigos y familia. Siempre los quedamos adentro y hace fuego artificial y todo. Y acá va a ser diferente, acá va a ser con calorcito, hasta las 5, 7 de la mañana bailando. Entonces, eso va a ser casa, familia. A estos festejos se agrega el preparado por la Municipalidad de Iquique, que contempla 30 minutos de lanzamiento de fuegos artificiales desde Cabancha. Lo obligará al corte de tránsito en el sector. Principalmente el día 31 son, a contar de las 20 horas, en Avenida Prat. Por el costado norte se corta el tránsito en Cepes de González y se direcciona hacia el oriente. Y por el costado norte desde la Rotonda Cabancha. Así nosotros aseguramos que las familias vayan a concurrir a presenciar los fuegos artificiales sin ningún inconveniente. Variados panoramas locales, con ofertas de música en vivo, DJs, trovas y cuecas, chaya y cotillón, para despedir un año y recibir el nuevo, con optimismo y renovadas esperanzas. ¡Gracias!